William Hernández, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en esta ciudad de San Francisco de Macorís, asegura que las construcciones de escuelas que está haciendo el Estado son de muy mala calidad, con lo que solicita al Ministerio de Educación mayor supervisión. Mira, es la misma postura, la exigencia de la calidad. Lamentablemente las construcciones que son necesarias, pero se están haciendo que se caen por sí solas, no solamente con la lluvia, con cualquier viento, se están utilizando técnicas, no hay una supervisión eficaz en ningún sentido. Estamos viendo que las últimas paredes de escuelas que se han destruido no se le ven zapatas, no se le ven varillas en tres metros de distancia. La calidad, el pañete se le está cayendo a casi todas, aún sean nuevas. La calidad tiene que ver también con el terreno que se ha estado buscando. Ha habido y hay denuncias específicas de corrupción en compras, posiblemente entre comillas de terrenos, terreno a orillas de río, de cañadas, terreno en ciénaga, y no le hacen el relleno suficiente y necesario. Lo que cualquier experto o cualquier ingeniero sabe lo que debe realizarse, pero no se hace. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.